Hey tú, no me vengas con historias sobre la pasión y la amistad No comprendo tu estrategia, levántate ya, que mi mujer está a llegar Hey tú, ¿cómo es eso de que te has enamorado de verdad de mí? No era yo solo pactado, mi esposa va a venir y no puede encontrarte aquí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Hey tú, te he pagado lo que habíamos acordado por el tailandés Pero ahora estoy cansado, voy a preparar café Que no sea que venga mi mujer Hey tú, no nos uní Más que un taxi, un teléfono y un estrictiz Tú me has dado tus caricias, yo a ti las veinte mil No sé, ¿qué más quieres de mí? Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Música 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 Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí Vístete de prisa y olvídate, olvídate de mí